Estaba sin mi casa, santo viento, mi amor, mi devoción Inicia a ser mi religión, mi dulce sentimiento De malo te arrepiento, que en malo tu mente Se te ponga bien tu cuerpo, tu madre Y dice, Mariola Tu eres una bendición, tu esforzía, tu esforzía Que en malo te arrepiento, tu alumno Tufindamos una narices, que en malo te arrepiento De malo te arrepiento, que en malo tu mente Adiósimas y con malo te arrepiento Y dice, Mariola Tu eres una bendición, tu mansión, tu esforzía La vida es tu de la rural, tremenda Estoy para mi vida, tu juro piento En malo te arrepiento, que en malo te arrepiento Pero hoy me convenzo que tendrías que llegar Después de la tormenta que en tu cuello Puedo andar y ser más lleno de lo que yo Y poder ver a mi ilusión El amor llegó Que para los momentos de tu boca Y en tu cuerpo Puedo andar y ser más lleno de lo que yo Y poder ver cuando era En toda puerta Porque valió la pena Valió la pena ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!